Alrededor de las 9.10 de la mañana, se toma conocimiento del día sábado, perdón, alrededor de las 9.10, se toma conocimiento de un robo en el sector del Mundo PC, acá en Río Darío y Roca, en Tucumán, al 170, esto es intercesión con Caldea y Roca, donde el personal concurre, divisa, a raíz de los llamados de teléfono, divisa la vidriera del lugar dañada, concurre, verifican, esperan al propietario, quien arriba del lugar y manifiesta que efectivamente, autor es ignorado, en el transcurso de la noche le habían dañado el vidrio y le habían sustraído aproximadamente tres celulares de distintas marcas y tres o cuatro relojes inteligentes. Tenía que hacer el chequeo y después iba a hacer la denuncia. Esa es la denuncia que realizó, no sospecha de persona alguna, tiene cámara del sector, no estaba funcionando e en inmediaciones no se localizaron domos municipales, así que bueno, está la investigación en curso, tendiente a determinar este hecho en particular, teniendo en cuenta que hace un mes, dos meses atrás, le volvieron a sustraer elementos del mismo local. Y convengamos que esto está cercano a un banco, por ahí tenemos las cámaras del sector del banco para poder determinar qué era lo que pasó.